Hola a todos, estamos aquí de vuelta en el canal con un nuevo vídeo y en este caso con un vídeo de momentos divertidos Ya subí uno hace bastante tiempo en la cual pues también quería decir que si me escucháis flojo en el vídeo Es porque eran las 2 de la madrugada y evidentemente no puedo gritar y esto está sacado de un directo de prueba que hice en Twitch Así que como digo, no podía hablar mucho pero ha quedado bastante divertido y encima mis amigos son de México Rara vez nos juntamos porque son de horarios distintos, así que como digo, si me escucháis flojo es por eso Intentaré pues a ver si puedo poner algún subtítulo o cualquier cosa si no se escucha bien Así que nada, vamos a empezar con el vídeo, vamos a darle Que encuentre oposición a cada paso, escuadrones, defended las plataformas de aterrizaje Todos tenemos falda Le dije pues a caray, ¿qué equipo está? Ahí está Llegó el elegido, llegó el elegido ¿Qué equipo puede? Eh, vamos a ganar Legión, vamos Que carajo Que onda ¡Me lo he pegado! ¡Ah! ¡Jajaja! Yo había caído a alguien y le he pegado A la puerta Que pesadillas Estamos perdiendo ¡Qué es esto! ¡Mirate esto! ¡Siempre! ¡Cuidado! ¡Aaah! 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 ¡No, vamos contra ti! ¡No! 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 ¿Dónde está Anakin? ¿Dónde está Anakin? Cuando se necesita ¡No, no, no! ¡No! ¡Aaah! ¡Si lo quieren, que luchen! ¡Aaah! ¡Cierre la puerta! ¡Cierre la puerta! ¡Estoy afuera! ¡Estoy afuera! ¡Ah! ¡No! ¡Ya no hay alguien aquí! ¡Entre! ¡No! 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 ¡Que estoy afuera! ¡Que estoy afuera! ¡Otra! ¡Otra! ¡Un disparo más! ¡Si perdemos dos barracones! ¡Hijos de su madre! ¡No me de que! ¡Ahí anda! ¡Está aquí! ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Ah! 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 ¡Está aquí! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 No, no. Che Kevin pasó de lanza. Se pasó eh. Ya sé. Mira Kevin quiero ganar. Todos güey. Se mamo eh. No, no. Estaba enterado a alguien. Ya leí dos vaches. Ay no puede ser, no puede ser, no puede ser. Ayuda, ayuda. Me acaban de matar por ayudar a Odigüent. Oh shit. Ah tenemos a alguien. Esto te ha ganado. Si si quieres. Muchas insoportables horas después. Eh. Eso no es mucho tuyo. Que te estoy ayudando aquí con este palpatín. Me acaba de matar otra vez. Ayuda. Ahí voy de que aparezco. Ayuda. No. Momentos después. 82 kilómetros después. Alguien me ayude. Alguien me ayude. Alguien. 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 Exacto. De un golpe me mató a Anakin. Y tenía toda la vida aquí una. Anakin güey. Si puede ser. Estaba haciendo ese golpe. Pum. De verdad. Me quito toda la vida. Ya. Eres una molestia. ¿Qué? No hay esperanza. No hay esperanza. Matenlo ya a la verga. Matenlo, matenlo. Se ha caído. Matenlo a ese puto. No hay esperanza. Mamá mien. Me voy. No puede ser. No. Cómo que no se puede morir. Hay atrás que me llego. Hanzor Es un mocoso Se ve bien chistoso de Obivangutsu Botafajas Ejecutando el trono Los mejores héroes de la galaxia Los peores enemigos No me caí Es neto Empezando bien Que me digas No me caímos ahí Oh fuck Aquí ya estoy con Kevin Cómo se escabó Jajaja 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 Jajaja